Despacho para toda la región de Aysén y provincia de Palena. Contacto al 672-24-1430, ventas arroba.market.cl y Agencia de Seguros Anders, Corredor de Seguros Liberty, Río y Mafre. Bilbao 930B, Local 1, Fono 672-23510, Coyhaique. Presentan Noticias 45, el punto informativo que crea opinión con la conducción de Hugo Araya Leiva. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Ya ayer se conoció en horas de la tarde la designación de los cuatro gobernadores provinciales acá en la región de Aysén, tres militan en la UDI y uno en Renovación Nacional, todos son varones. Bueno, vamos a escuchar a la intendenta designada, Yoconda Navarrete, quien se refirió precisamente a esta determinación dada a conocer por el propio presidente electo Sebastián Piñera. Quiero relevar el nombramiento que hoy día ha hecho nuestro presidente electo, don Sebastián Piñera, respecto de los gobernadores que nos acompañarán en nuestro próximo gobierno. De este modo, los nombres de Pablo Galilea Carrillo, en la provincia de Coyhaique, Manuel Ortiz Torres, en la provincia de Aysén, Pedro Durán Ivanov, en General Carrera, y Luis Baez Chavarría, en Capitán Prat. Estoy segura que ellos nos entregan plenas garantías de que las políticas sociales que impulsaremos en nuestro gobierno impactarán de manera positiva en las familias de Aysén. Y por lo mismo, reiteramos con más fuerza que nunca, que buscaremos el bien de cada una de las provincias y sus comunas. Y de paso, como dijo nuestro mandatario, acercar el Estado a los ciudadanos. Finalmente, reiterar que cada uno de los designados cuentan con una vasta trayectoria política y de conocimiento de la realidad regional. Y además, son personas que tienen un importante y gran compromiso social. Bien, pues, muchas veces la minuta genera esto. La autoridad a veces es mucho más rápida y mucho más clara, improvisando desde el discurso político que leyendo minutas, donde se nota claramente que están en eso. Reacciones, por supuesto. Pablo Galilea, gobernador provincial de Coyhai, que lo vamos a escuchar. La primera cuña no es muy buena, no había muy buena calidad de señal, pero se refirió precisamente a este nombramiento en el segundo mandato del presidente Piñera. El principal desafío que tenemos como gobierno es recuperar la actividad económica de la zona. Recordemos que hubo tasas de crecimiento por sobre el primer gobierno del presidente Piñera que hoy día fue por debajo de esas cifras que mostraron cantidad y cantidad de empleo, aumento en la remuneración de la red. Esta actividad en el fondo es para la gente. Y eso tenemos que recuperarlo y tenemos que recuperarlo. Bueno, el propio Pablo Galilea se refirió también a la necesidad de trabajar con unidad, con los alcaldes de la provincia, en este caso Coyhaique, la principal comuna del territorio, y Lago Verde, un alcalde socialista en la capital regional, uno de la UDI en Lago Verde. Este fue el mensaje que envió el futuro gobernador provincial. Tiene que ser un trabajo en conjunto con los alcaldes independientes del ciclo político que tengan. Y por eso mi total disposición a trabajar con el alcalde de Coyhaique, con el alcalde de Lago Verde y con todos los alcaldes de la región, porque creo que el desafío que tenemos como región es de marca mayor y esta oportunidad que nos ha dado la gente de volver al gobierno no la podemos desaprovechar pensando en que al final del día nos van a evaluar por los resultados y los resultados tienen que estar en un mejoramiento de la calidad de vida de la gente. Otro de los designados ayer fue Manuel Ortiz Torres, profesor de profesión. Él se desempeñará en la gobernación de Aysén. También conversamos con él y esto fue lo que dijo, especialmente resaltando la prioridad que tendrá su labor. Para mí la tercera edad es un tema fundamental. Yo creo que nosotros necesitamos crear conciencia y una sensibilidad especial en el trato de nuestros viejitos. Creo que nuestros viejitos y nuestros niños deben ser el foco fundamental y la preocupación primordial de nosotros. Yo creo que no podemos volver a repetir un invierno como el que pasó el año pasado, donde nuestros viejitos, muchos de nuestros viejitos con pensiones muy bajas, vivieron momentos muy tristes y nosotros que todavía somos una fuerza laboral importante, los mirábamos de retejo. Yo creo que tenemos que poner eso en ello para poder darle una mejor calidad de vida en estos últimos años. Principalmente aquellos que por sus pensiones demasiado bajas no están en condiciones de abastecerse de leña en el invierno ni de lo que nosotros más necesitamos, que es la leña, que para ellos es fundamental. Recordemos que aquí nuestra gente se levanta muy temprano y yo conocí historias de viejitos que no se pudieron levantar en varios días porque no tenían leña. Yo creo que para mí la tercera edad y los niñitos son lo más importante y espero ahí poner el énfasis con el apoyo del gobierno en general para poder seguir adelante y poder también un mejor bienestar a nuestra gente. Escuchábamos a Manuel Ortiz, el gobernador de la provincia de Aysén, recién designado por el presidente electo Sebastián Piñera. A la tarde, en punto de vista, escucharemos también declaraciones de Pedro Durán Ivanov, quien vuelve a la provincia de General Carrera, donde ya fue gobernador durante el primer gobierno del presidente Piñera y también vamos a escuchar las duras críticas que ha hecho el alcalde de Coyhaique, Alejandro Guala, descalificando el nombramiento de Pablo Galilea como gobernador de Coyhaique. Seguimos ahora con otras noticias porque a través de un acuerdo reparatorio se va a pagar una cantidad equivalente a 120 millones de pesos a la familia de un trabajador que murió en un accidente laboral en la mina Cerro Bayo. El fiscal a cargo de esta investigación, que ya culminó Álvaro Sangüesa, nos contó primero por qué se llegó a esta instancia después de ocurrido, por supuesto, un accidente en ese yacimiento. Se estaba haciendo un proceso de limpieza luego de la explosión de un sector y se le encargó a un minero verificar y retirar un explosivo que no había reventado. Al efectuar estas maniobras, explotó ese explosivo y le causó finalmente la muerte a esta persona y en razón de lo cual se formalizó por cuasi delito de homicidio al profesional que estaba a cargo de esa cuadrilla, de una empresa constructora contratista de la compañía minera y también se formalizó al gerente general de la compañía minera. Esto en razón de que los protocolos de trabajo indicaban de que esa específica función debía ser supervisada por el jefe de esa cuadrilla, del profesional a cargo de esa cuadrilla y además por un profesional de la compañía minera porque era una labor extremadamente crítica. Bien, pues eso no ocurrió por tal razón, lo explicaba el fiscal, se formalizó a ambos profesionales y mediante este acuerdo reparatorio se logró esta indemnización. También nos entregó detalles el propio persecutor. Se formalizó a estas personas y se llegó a un acuerdo reparatorio con la representante de la víctima, el abogado creyente, que consistió en el pago de 120 millones a favor de la víctima por parte de estas dos personas y eso fue aceptado y en razón de lo cual el tribunal decretó el sobrecedimiento definitivo ya que no había un interés público prevalente para conseguir con esta causa. Bien, pues y del ámbito judicial nos vamos ahora a otro tema que ha generado bastante inquietud. El día domingo el Colegio de Contadores de Chile colocó un inserto en el diario El Mercurio dando a conocer algunas dificultades que se podrían generar en la operación renta que está a la vuelta de la esquina. Bueno, a nivel regional hubo repercusiones y el presidente regional de la orden, Pedro Leighton, explicó cuáles son las aprehensiones que tienen en torno a las nuevas exigencias que está haciendo el servicio de impuestos internos. El colegio, los funcionales no tienen holgura, la holgura necesaria para cumplir con los plazos que nos impone la renta para el mes de marzo que estamos viviendo. Específicamente se nos vienen plazos muy grandes y la capacidad de trabajo no nos permite cumplir a cierta cabalidad con certeza y en forma certera los resultados de los estados financieros y vaciarlos a las distintas declaraciones juradas. Nosotros estamos preocupados por eso, hemos trabajado ya prácticamente desde hace dos años que estamos con la reforma trabajando en conjunto con el servicio de impuestos internos, el Ministerio de Hacienda, en capacitarnos, pero en estos minutos nos encontramos que nos falta holgura. holgura quizás estamos pidiendo que se postergue 15, 20 días, no lo sabemos, pero cualquier momento de espacio que nos den va a servir a nuestros contribuyentes. Bien, pues más días, un plazo más extenso es el que pide el Colegio de Contadores para poder atender las exigencias que han recargado su actividad. Este año se incorpora, por supuesto, todo el tema tributario vinculado a las empresas y eso ha generado una tremenda carga laboral y bastante estrés, nos indicaba ayer el presidente del Colegio de Contadores a nivel regional. Y vamos ahora a otro proyecto que está desarrollándose y que debiera cambiar, obviamente, el tema de conectividad virtual para la región de Aysén. Nos referimos al proyecto de fibra óptica austral, cuya parte terrestre ya se licitó, así lo informó la Ceremi de Transportes y Telecomunicaciones, Alejandra Aguilar. Para nosotros como gobierno es una excelente noticia. Nosotros ya estábamos, se había adjudicado y de hecho ya se dio inicio a las obras de la instalación de la fibra óptica submarina, que es el proyecto más importante, que es el proyecto madre, digamos, en este sentido de dotar de fibra óptica al sur del país. Y habíamos quedado con un concurso desierto en los llamados de tendido terrestre, tanto en la región de Aysén como en la región de los lagos. Por lo tanto, se hicieron nuevamente las bases de licitación, nuevamente se fue a Contraloría General de la República y salieron las bases. Y la buena noticia es que hoy se está publicando este llamado. Por lo tanto, lo que se espera es que cuando se adjudiquen estas dos licitaciones de los proyectos terrestres, se pueda comenzar su materialización, que de todas maneras va a tener un término en la misma fecha aproximadamente con la fibra óptica submarina, que es un proyecto más largo y que obviamente requiere dos veranos completos para el desarrollo de ese proyecto. Bien, pues, una de las particularidades que tiene este tramo terrestre es que se van a incorporar 16 localidades de la región de Aysén, según lo informó la propia Alejandra Aguilar. Esa es la instalación, son 12 localidades obligadas en este proyecto y hay cuatro localidades adicionales. Las localidades adicionales son Villojillis, Puerto Sánchez, Ibañez y Balmacea. ¿Y qué significa eso de que sean adicionales? Bueno, cuando son localidades adicionales significa que se entrega un puntaje adicional a la propuesta, a la calificación de la propuesta, cuando ofrece estas localidades. Por lo tanto, lo que nosotros esperamos es que de esta manera se pueda abordar localidades como Ojillis, que es emblemática, Puerto Sánchez, que igual ya son más bien dispersas en relación a la ruta, pero el que la empresa postule en estas cuatro localidades significa que tiene más posibilidades de ganar la licitación. Bien, y dejamos atrás ese tema para contarles que la Corporación Nacional Forestal está aplicando moderna tecnología para poder controlar la explotación de los bosques en la región de Aysén, fundamentalmente para evitar, obviamente la tala ilegal de árboles o la generación de situaciones que pongan en riesgo el patrimonio natural de la región de Aysén. El director de esta corporación, Leonardo Yañez, nos entrega más detalles de este sistema operativo que están utilizando en CONAF. Bueno, con el uso de esta tecnología, la CONAF está en un base importante para mejorar la fiscalización y con ello el cuidado de nuestros bosques y el medio ambiente. Con lo cual, con este sistema SAST tendremos una vigilancia específica en cada una de las formaciones boscosas de la región de tal manera de que cualquier actividad forestal que se desarrolle va a estar siendo vigilada. Por su parte, el profesional a cargo de este sistema, Marcos Narváez, también, perdón, entregó más antecedentes respecto a cómo opera este sistema que se llama SAT. El sistema SAT se basa en comparar dos fotografías satelitales con las cuales uno puede detectar los cambios que están sucediendo en la cobertura de bosque. Esas imágenes se trabajan previamente en oficina y eso se traduce en polígonos o en superficies concretas donde ha sucedido un cambio en el bosque. Esto nos va a permitir focalizar recursos e ir efectivamente al lugar donde nosotros estamos registrando cambios. Bien, pues un sistema entonces de monitoreo a través de sistemas de posicionamiento satelital que permiten vigilar remotamente toda la actividad forestal que se efectúa en el patrimonio que debe resguardar Diego CONAF por supuesto que son las áreas silvestres protegidas y los terrenos fiscales. Vamos ahora a entregar más detalles de lo que va a ser una nueva edición del Festival de Cine de la Patagonia el FESIPA que este año ya está absolutamente en marcha de hecho el responsable de esta actividad cultural Marcelo Becerra nos contó que se han abierto las postulaciones para presentar ya las producciones que van a participar en este Festival de Cine. Desde hoy ya se encuentran disponibles las bases convocatorias de la nueva versión de la octava versión del Festival de Cine de la Patagonia Aysén estarán abiertas hasta el 29 de abril y convocan a dos categorías largometraje de ficción y no ficción Patagonia y cortometraje de ficción y no ficción de Patagonia. Estamos presentando Noticias 45 con el auspicio de Proveedores Integrales para la Oficina Punto Market Limitada Despacho a toda la región de Aysén y provincia de Palena Contacto al 672-24-1430 y ventas arroba punto market punto cl Estamos presentando Noticias 45 con el auspicio de Agencia de Seguros Anders Corredor de Seguros Liberty Real y Mafre Bilbao 930B Local 1 Fono 672-235010 Coyhaique Bien, pues y ahora les queremos contar reacciones de lo que fue la inauguración oficial del año escolar a nivel comunal actividad efectuada en horas de esta mañana en la escuela Pedro Quintana Mancilla Vamos a escuchar al alcalde y sostenedor de ese plantel Alejandro Guala Canumán refiriéndose entonces a lo que va a ser este año escolar 2018 Sí, efectivamente hoy día estamos dando el inicio oficial a la inauguración del año escolar 2018 donde queremos seguir fortaleciendo la educación pública municipal Han ocurrido hechos importantes durante el gobierno de la presidenta respecto de las reformas estructurales en el ámbito de la educación queremos nosotros seguir trabajando y esperamos que el nuevo gobierno que asuma a partir del 11 de marzo siga en esa misma condición de ir mejorando las condiciones de la educación pública ir dando mayores opciones y posibilidades a los estudiantes en la enseñanza superior sobre todo con la gratuidad que ha sido muy bien recepcionada por las familias que más lo necesitan y le brindan una oportunidad a sus hijos de llegar a instancias de educación superior que muchas veces se han entruncado por no tener los recursos económicos en el caso de la educación pública municipal nosotros vamos a seguir fortaleciendo el trabajo que hemos venido realizando queremos incorporar tecnología también tenemos que incorporar la multiculturalidad que se está dando en nuestros colegios y eso es una realidad y una realidad que llegó para quedarse en este solo colegio en el Pedro Quintana ya tenemos una variedad de niños que vienen de distintos países y que tenemos que comenzar a entender su cultura a entender cómo relacionarnos y eso también va a ir mejorando la tolerancia que muchas veces nos hace falta desde los más pequeños creo que nos toca un trabajo importante sobre todo en el ámbito de lo curricular ir fortaleciendo los conocimientos y ese compromiso sabemos que lo tenemos desde nuestro equipo de trabajo en cada uno de los colegios municipales ahí escuchábamos al alcalde Alejandro Huala Canumán refiriéndose a lo que fue la inauguración de este año escolar a nivel comunal en la escuela Pedro Quintana Mancilla donde asistió en representación del Ceremi titular de educación Patricio Borges la subrogante Nuria Gracia lo que bueno no hizo más que confirmar ciertas especulaciones respecto a la renuncia ya presentada del titular del Mineduc seguimos avanzando contándoles o no alcanzamos si si alcanzamos a revisar una última noticia fíjense que el abocar de carabineros a través de su capitán irresponsable Jordan Escobar entregó una serie de consejos para quienes por estos días todavía andan comprando útiles escolares recomendaciones que vale la pena considerar particularmente desde el punto de vista de la seguridad con la cual se deben realizar estas gestiones escuchemos al capitán Jordan Escobar nunca perder de vista sus objetos personales las carteras o tampoco nunca perder de vista las tarjetas de crédito bancarias cuando cancelen con ellas así evitamos que estas sean clavadas concurso siempre a los locales formales de esta forma tenemos la boleta y con esta podemos exigir un cambio de producto en caso que este tenga alguna observación también como carabineros recomendamos que en caso de que las tijeras lápiz regla o algún implemento los niños encuentren en el mal estado cambiarle comprar un producto nuestro y de esta forma evitamos que los niños seleccionen también exigir los rotulados que tienen en español y preferir los elementos que no sean tóxicos y así recordamos la seguridad también de los alumnos y de los compañeritos que están en el colegio al tener la boleta es el único medio de prueba nosotros que tenemos que ese producto lo escribimos en el local correspondiente y también con esta boleta conforme a los derechos del consumidor podemos exigir el cambio de producto bien pues importante lo que dice carabineros a mí me tocó pasar a dos librerías ayer había mucha gente hay bastantes familias que están todavía en esta función de la compra de útiles escolares así que no hay que descuidar sus documentos su cartera los bolsillos porque siempre andan por ahí algunos vigilando y esperando que alguien esté descuidado para arrebatarles el dinero fundamentalmente bien nos vamos en el apuro de partir nos detuvimos a saludar a los amigos de la radio paraíso en el 90.9 ni de la sola austral en el 97.7 en Chico ahora sí al momento de las despedidas les mandamos un cordial abrazo a todos quienes también se informan a través de estos dos medios asociados a radio 45 sur esta tarde a las 19 horas estaremos con una nueva edición de punto de vista vamos a hablar de las actividades programadas para conmemorar el día internacional de la mujer mañana estaremos con el alcalde de la comuna de Rolibáñez también en punto de vista así que estamos siempre realizando producciones para poder llevar hasta ustedes las informaciones los hechos los temas más relevantes y a la tarde también vamos a revisar las declaraciones del alcalde Wala en contra de Pablo Galilea por su designación como gobernador de Coyhaique reacciones que eran más que esperables a la luz de todos los cuestionamientos que tuvo quien se desempeñó en su momento como subsecretario de pesca nos vamos muchas gracias hasta mañana algunos y hasta la tarde a otros con el auspicio de proveedores integrales para la oficina punto market limitada despacho para toda la región de Aysén y provincia de Palena contacto al 672-24-1430 ventas arroba punto market punto cl y agencia de seguros Anders corredor de seguros Liberty Río y Mafre Bilbao 930-B local 1 Fono 672-2350-10 Coyhaique hemos presentado Noticias 45 el punto informativo que crea opinión con la conducción de Hugo Araya Leiva y y y y y y y